Sí, tarda un poquitín. Hola, buenas tardes a todos. Quisiéramos estar en la facultad, quisíamos estar en la aula 18, pero igual es una inmensa alegría la que tengo. Y la verdad que hoy, 13 de junio, 2020, estamos con el Real Marketing Spirian, con el Remex, aquí en Lomas. La verdad que los alumnos han hecho un trabajo extraordinario, han hecho entrevistas de primera línea. Felicito también a todos los participantes de la cátedra de marketing que coordinaron algo que es muy difícil. Y quien nos está viendo preguntará qué es el Remex. Bueno, el Remex es una experiencia real de marketing. ¿Cuál es la tarea que hacen cada uno de los alumnos, cada uno de los chicos? Realmente lo que hacen es algo extraordinario, porque tienen como consigna elegir a un profesional que actúa en el área de marketing, sin importar cuál es el puesto, por eso encontramos una diversidad enorme. Hay una gran diversidad de organizaciones, una gran diversidad de puestos, una gran diversidad de perfiles. Ellos eligen a la persona, la seleccionan, luego la contactan, y una vez que pactan la entrevista, en este caso obviamente la entrevista generalmente es presencial, pero en este caso obviamente fue a través de medios online, y esa entrevista, antes de ser realizada, ellos estudian a la persona, a partir de estudiar a la persona, pueden desarrollar una entrevista, y a partir de esa entrevista surgen los aprendizajes, que son resumidos en un trabajo práctico que empieza siendo un Word, pasa a ser un PowerPoint que es expuesto a toda la clase, por razones de cantidad, en este caso la experiencia se abrió en tres aulas, y luego hacemos una plenaria, una plenaria que podemos llamarla también de co-creación, porque otra vez creamos un ambiente donde todos compartimos la información de todos, y hemos podido apreciar más de 60 entrevistas, creo que casi son 66 entrevistas. Y bueno, y ahora viene un desafío, ahora viene un desafío hermoso, que es casi como la frutilla del postre, como la fiesta de Lomas, que es que cada uno va a ser presentado por su coach, y cada uno nos va a decir en 10 segundos, a lo sumo 12 segundos, a qué persona entrevistó, de qué empresa, qué posición, y qué le dejó realizar la entrevista, y siquiera en la experiencia si le da tiempo. Bueno, muchas gracias, los felicito, me siento orgulloso de poder compartir y aprender con ustedes en una tarde como la de hoy, y con las ganas de volver rápido a nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y a vivir esta experiencia ya sea en el aula 19, 20 o 18, que es nuestro sumo. Bueno, adelante. Bien, por favor entonces los chicos de Marketing Adapted con sus frases. Marcos Bermúdez, de la empresa GbMobile, puesto de gerente de marketing. La experiencia de la entrevista fue mucho más que un aprendizaje, y me permitió comprender que los temas vistos en la cátedra de marketing se llevan a la práctica. Graciela Dodik, de la empresa Stemfar, gerente de marketing. Particularmente fue una experiencia muy motivadora, con muchos conocimientos interesantes brindados por la entrevista. Carlos Varela, Sancor, gerente de trade marketing y ventas. La experiencia me brindó un enorme conocimiento, y me dejó el mensaje de que hay que hacer las cosas con pasión y no dejar nunca de creer en nosotros. Marcos Olivera Rea, director del negocio del papel en Leesma. La experiencia fue memorable. Me dejó como enseñanza que hay que ser innovador en su vida, hay que ser la vaca púrpura, y hay que estar constantemente como una persona curiosa. Vanessa Mariel Poi, gerente de ventas de Coca-Cola FEMSA, y esta experiencia me dejó particularmente conocer la persona que está detrás de un puesto de marketing, y la pasión de hacer las cosas en su tarea particular. Gracias. Pablo Dubilet, gerente de administración y marketing del club atlético Temperlight. Hay que saber aprovechar las oportunidades para llegar al éxito. Silvana Fucci, gerente de marketing y comunicación. Fue una experiencia súper motivadora y realmente positiva. Ver el marketing real a través de estos profesionales que entrevistamos nos dejó un gran aportizaje. Mario Blanco, gerente superior en Molino Cañuelas, del área de marketing. Fue una experiencia muy buena, y nos sirvió para ver cómo es un profesional del marketing en una compañía y todas sus experiencias y vivencias. Adrián Piraíno, gerente de marketing de Banco Provincia. Rescato al aprendizaje y la experiencia de un gran profesional. Matías Cecilio, gerente de marketing en la Superliga Argentina. Ver el marketing de una forma diferente y más adaptativa, siempre capacitándonos y adaptándonos. Seguimos con Código Rojo en Alerta Máxima, que nos va a contar sus experiencias del Remex. Bueno, Graciela de Irrado, directora de IBM para Latinoamérica. Lo más importante de la entrevista fue que más importante que todo conocimiento es la actitud. Joaquín de Galvalmi, gerente de trade marketing de Requit Benquiser, y lo que me dejó es que, si bien el conocimiento es muy importante y se elabora con el estudio, no hay que dejar de lado nunca las experiencias laborales, ya que de esta forma podemos afrontar distintas situaciones de manera más eficiente. Y lo más importante es la fidelización del cliente. Ya que un cliente es satisfecho, va a recomendar a la marca y no existe mejor marketing que él. Bueno, Silvana Fusi, gerente de marketing y comunicaciones de Metrogas. Y lo que me dejó la experiencia de la entrevista con ella es que hay que arriesgarse, que está bueno y que tenés que seguir al corazón. Gracias. Cecilia Laguna, supervisora de marketing del Boulevard Shopping. Lo que dejó la experiencia es una motivación para llegar a ser un profesional a la altura de las circunstancias. Gracias. Hola, soy Laura. Mi entrevista es Eduardo Castica, asesor y profesor de la UBA. La experiencia que me dejó fue gratificante conocer a un gran profesional y adquirir o conocer sus experiencias. Gracias. Débora, no está. Hola. Yo entrevisté a Daniela Morales, que es gerente de marketing de una empresa Wanted. Y la frase que yo puedo destacar es que las marcas ganadoras son aquellas que empatizan, acompañan, no presionen y se adapten. Muchas gracias. Hola. Hola. Yo entrevisté a Roberto Mayo, gerente de marketing en Coto. Y lo que me dejó mucho conocimiento, mucho aprendizaje y sobre todo el trabajo en equipo. Muchas gracias. Hola. Yo entrevisté a Micaela Barragán, de la empresa Electrolux, que ocupa el cargo de Brand Manager. Y como gran experiencia, fueron sus conocimientos y a aplicar los conocimientos de la cátedra. Gracias. Bueno, yo entrevisté a Ezequiel Salamanco, gerente de marketing de la empresa de seguro Zurich. Y la experiencia que me dejó es que siempre hay que capacitarse, salir de la zona de confort y adaptarse a los nuevos cambios. Gracias. Hola. Buenos días. Yo entrevisté a Matías Gallo, gerente de marketing y producto del Banco ICE. Lo que me dejó la entrevista fue poder ver en acción los temas que se adquirieron en clase y ver todo esto a través de los ojos de un experto. Su frase destacada fue, lo lindo del marketing es que no hay días típicos. Todos los días es una aventura. Gracias. Ahora vamos a escuchar a los integrantes de Home Marketing. Buenas. Entrevisté a Cristian Sabino, director de marketing de Equifax. Y la enseñanza que me dejó es que en el marketing siempre vos estás en el centro de todo. Hola, yo entrevisté a Josefina Mariano, subgerente comercial de Sinteplast. Y lo que me dejó la entrevista fue tener tolerancia al error y siempre hacer las cosas con pasión. Y como frase destacada me dijo que siempre busqué nuevos mentores. Gracias. Bueno, yo entrevisté a Viviana Arimatea, jefa en el área de creativa y redacción en Teaser Comunicaciones Brasil. Me dejó la importancia de trabajar en equipo y que siempre el trabajo de marketing gira en torno a la gente. Y que es la herramienta esencial para que una organización tenga éxito. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo entrevisté a Samantha Fernández, gerente de laboratorio Beta. Como frase destacada que ella me comentó y me dijo, recomendó para todos, que si lo haces marketing, hacelo con pasión. Muchas gracias. Bueno, yo entrevisté a Pablo Rego, director comercial y de marketing del Banco de Servicios Financieros del Grupo Carrefour. Y la frase es que el marketing es toda una filosofía, una forma de vivir y de ver las cosas. Si esto te gusta, dale para adelante. Bueno, buenas tardes. Yo entrevisté a Nicolás Cáceres, Head of Market Strategy de Kids Corp. Y su frase es estudiar y seguir aprendiendo en la vida cotidiana. Hola a todos. Yo entrevisté a Macarena Báez, jefa de marketing en Tascani. Una experiencia de mucho aprendizaje en la que me resaltó la importancia de la innovación y la capacitación constante. Soy Soledad Pacovic. Mi entrevistada fue Sabrina Castelli, fundadora y CEO de Mujer Financiera. Y la frase que nos regaló es que la gente no va a dejar de tener necesidades. Solo que va a tener necesidades distintas. Es el principio de una nueva normalidad. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a los integrantes de Hunters. Adelante. Entrevisté a Marcelo Romeo, gerente de marketing del grupo Newsan. Entrevista me permitió conocer el lado estratégico, técnico y real del trabajo de marketing. Y la idea que me quedó es entender el momento y las circunstancias y trabajarlas para que jueguen a tu favor. Entrevisté a Carolina Rey Blanco, directora de marketing en Godreja, Argentina. Y real marketing experience fue muy enriquecedora y destacó la frase, cada día será diferente a la anterior. Y la búsqueda del conocimiento será un trabajo de todos los días. Entrevisté a Ezequiel Calvi, director comercial de marketing FK Group SRL. Y lo que me dejó es que el techo lo pone cada uno y tenemos que tener la capacidad de superarnos a nosotros mismos. Y la diferencia muchas veces está en el conocimiento. Entrevisté a Sebastián Isaacson, Endre Hauser, gerente de marketing. Me quedo con la frase de que el marketing lo toma como una eterna búsqueda sobre necesidades insatisfechas. Y la experiencia que me deja es enriquecedora de grandes aprendizajes y conocimientos. Buenas tardes. Yo entrevisté a Marcelo Parada, manager estratégico de BBVA. Y lo que me dejó como enseñanza es que tenemos que buscar nuestras pasiones y generar siempre alianzas estratégicas. Pablo Ascensio, gerente de marketing de Dafti, gran calidad humana y descensor del marketing digital. La experiencia fue enriquecedora y me quedo con la frase, primero ser buenas personas para ser luego buenos profesionales. Hola, buenas tardes. Entrevisté a Romina Rago, gerente corporativa de marketing, comunicación, research y marcas de Molinos Río de la Plata. La experiencia que tuve fue muy gratificante al poder entrevistar esta gran profesional y gran calidad de marketing. Y poder transmitirme esas vivencias que tiene esta hermosa carrera. Gracias. Buenas tardes. Entrevisté a María Cecilia Crespi, gerente de negocios digitales. Actualmente co-directora en el E-Commerce Institute. Y fue una experiencia llena de conocimientos y aprendizaje. Y lo importante, recapacitados y poder adaptarnos a los cambios. Buenas tardes. Entrevisté a Gonzalo Benítez. Trabajo en Sinte Plus. Él es jefe de marketing. Y quería decir que la experiencia fue motivadora. Fue diferente. Y es importante hacer las cosas con pasión. Gracias. Bueno, yo entrevisté a María Alejandra Ayuspa. Ella es una de las dueñas de Cronopio Resto Bar en Banfield. Y la frase que más destaco es que, frente a este cambio de paradigma, es primordial la adaptación a los cambios y, por sobre todo, la colaboración. Muchas gracias, Hunter. Estamos pasando, entonces, hacia Market In. Buenas tardes. Yo entrevisté a Gustavo Freccia, gerente comercial de la empresa Calai. Y el trabajo me dejó una experiencia de poder compartirlo con los chicos. Y una experiencia de una experiencia real. Gracias. Franco Arrat, gerente de la empresa Royal Prestige. Y lo que es gerente de ventas, me dejó una jornada positiva llena de aprendizajes a través de experiencias. Gracias. Hola a todos de vuelta. Yo entrevisté a Pablo Garcaterra, gerente regional de marketing y comunicaciones de ContraCorp Places. Lo que más destaco es el valor de un buen equipo de trabajo. Aprender de los continuamente, admitir los errores. Y cuando travesemos alguna crisis, siempre volver a nuestro mindset para, luego de pasarlas, entenderlas y crecer. Gracias. Hola a todos. Entrevisté a Jorge Bonin, director de la agencia de marketing Bonin y Asociados. Primex fue una experiencia única y extraordinaria que me brindó una visión más amplia de un profesional de marketing y el aprendizaje que la competencia siempre es uno mismo. Gracias. Buenas tardes. Yo entrevisté a Sebastián López Infesta, Product Marketing Director de ABB Argentina. Y me sirvió muchísimo la experiencia para conocer en profundidad el trabajo de un director de producto y cómo se desenvuelve un profesional en esa profesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo entrevisté a Enrique Pérez Rodil, gerente de Marketing Digital de Coca-Cola. Y lo más importante que él dejó fue que como profesionales tenemos que tener una visión integral del negocio de nuestras empresas. Buenas tardes. Yo entrevisté a Norberto Ariel Santangelo, director comercial de Línea Directa. Y la experiencia me apreció muy placentera y pude aplicar la terminología aprendida en la cátedra en una charla con un profesional. Muchas gracias. Buenas tardes. Viviana Chetino, Western Comps de España, Business Developer Manager. Y el Remex fue una experiencia reveladora de lo cerca de uno que está la excelencia profesional. Gracias. Buenas tardes. Yo entrevisté a Mariana Muruaga, gerente comercial de la empresa Ledesma. Es una experiencia muy enriquecedora y me quedo con la frase de que todos somos personas y más allá del rol de cada una, se trata de llegar a una construcción colectiva. Gracias, Marquetín. Seguimos escuchando la experiencia de Play Marketing. Felipe Dejaro, gerente de marketing en Despegar. Esta experiencia nos hace consolidar conocimientos y adicionarle un valor agregado a la carrera. Como frase y mensaje, no perder la curiosidad y seguir capacitándonos. Bueno, en mi caso Alejandra Calvo, de Cisco DSA, responsable de marketing. Y más que nada, comentar que la experiencia de Remex me sirvió como un momento para aprender de aquellos a los que aspiramos ser. Gracias. Bueno, Fernando Díaz, socio gerente de Marketing 4.0. Y los ganadores serán los que se adapten más rápido a los cambios. Gracias. Entrevisté a Nicolás Calvo, de Frávega, el jefe de marketing. Y bueno, la experiencia me permitió ver la pasión con la que ejercen día a día los promocionales en el marketing. Hola, entrevisté a María Celeste Díaz, de Radio Cepienza, responsable de marketing, comunicación y diseño. Y como frase, remarco, siempre hay que actualizarse, trabajar en equipo y pensar en el cliente. Máximo Pelegrino, director de marketing de Essential Brand en Danone, Argentina. La entrevista me permitió ver la importancia de analizar correctamente al consumidor y la experiencia fue motivadora y muy enriquecedora. Entrevisté a Willy Tautasilva, director de marketing en la empresa Telecomunicaciones Claro. Y como frase que me dejó, fue que los grandes estudios producen a grandes conquistas. Hola, yo entrevisté a María Martín Ascurra, gerente de marketing y sector comercial en YPF. Fue una experiencia positiva, que me enseñó la realidad de un profesional de marketing y me enseñó qué tipo de líder debo ser, cómo aportar un mayor valor a la organización y la importancia de trabajar en un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Adriana. Yo entrevisté a Roberto Mómez, de Mercado Libre, director de marketing Insights and Analytics para la TAN. Fue una experiencia muy linda, me enseñó la visión del marketing de los profesionales de las empresas de comercio electrónico. Buenas tardes, mi entrevistado fue Diego Arias, gerente de marketing en Pirelli. Y destaco de la entrevista que lo importante es la motivación en los equipos para el logro del objetivo. Gracias. Belén Barragué, de Sofía Grecia, encarga de marketing. Mi experiencia fue poder conocer el día a día del marketing y ver cómo se puede aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito profesional. Muchas gracias. Bueno, realmente muy emocionante. Muchas gracias a todos. Yo espero que esto haya sido muy inspirador. Y no me refiero solo a la inspiración de trabajar en marketing, sino a la inspiración de lo que ustedes quieran seguir en la vida, en el camino personal y en el camino profesional, siempre destacando primero a la persona. Y fundamentalmente también, además de felicitarlos, esto tiene una logística enorme, y incluyo a todos, en esto a todo el equipo de cátedra y a ustedes, todos los alumnos del curso, que realmente cuando uno plantea este tipo de actividades parece que fueran imposibles. Entonces yo los aliento a que sueñen, y que sueñen cosas que realmente quieran y que visualicen como imposibles, pero que inmediatamente les recuerden que son posibles, que lo pueden hacer. Pero que se necesita trabajo, se necesita disciplina, pero lo van a poder lograr. Así que sueñen alto, no tengan techo, lo van a lograr. Así como nosotros somos gente normal, todos, empezando por mí. No somos diferentes, somos diferentes como personas, pero nuestras capacidades son muy similares. Seríamos personas normales, pero que entre todos logramos cosas extraordinarias. Yo creo que esto es extraordinario. Y ya refiriéndome al marketing, alguien por ahí, voy a tomar miles de frases, pero hay una que a veces me gustaría poder decirla, y a veces parece soberbia, pero me encanta que la haya dicho otro colega, cuando te dice que es el centro de todo. El marketing es el centro de todo, no nosotros, pero sí el marketing como concepto es el centro de todo. Yo digo, es el corazón de las organizaciones. Creo que es una filosofía de las organizaciones. Por eso digo, viví en modo marketing, porque vas a tener empatía y vas a escuchar a todos. Y realmente, me encanta que es que ustedes lo hayan vivido, y que hayan vivido y que prueben cómo se vive en modo marketing si les gusta. Esto fue una experiencia real de marketing. Esto fue el Real Marketing Experience. El Remex en Lomas. Lomas, Lomas, Lomas. Felicitaciones. Muchas gracias a todos. Sueñen imposible. Lo van a lograr. Chau, chau. Quédense un ratito. Ahora cortamos, pero cortamos la grabación. Felicitaciones. Corto. Corto. Sí. Sí.